En este mundo en constante movimiento y bullicio, hacer una pausa para que nuestra mente descanse puede sentirse como buscar un oasis en medio del desierto. Sin embargo, es en esos breves momentos de calma donde encontramos la oportunidad de recobrar fuerzas y equilibrar nuestras emociones y nuestra salud mental. Entonces, ¿qué estrategias podríamos implementar en nuestra rutina diaria para permitir que nuestra mente descanse y recargue energías? ¿Cómo podemos distinguir entre el descanso mental saludable y la procrastinación o evasión de responsabilidades? Porque una mente que no sabe reposar pierde rápido el control de las emociones. Vivimos en un constante torbellino de actividad arrastrados por la corriente de una vida que parece moverse a una velocidad vertiginosa. En este frenesí diario nos encontramos buscando constantemente distracciones y gratificaciones instantáneas, como si fueran salvavidas en un mar de estímulos abrumadores. Nos hemos convertido en consumidores compulsivos de emociones, persiguiendo esa efímera dosis de dopamina que nos promete un alivio momentáneo. Sin embargo, este estilo de vida tiene un precio. Afecta nuestra capacidad de concentración, reflexión y atención plena, dejándonos atrapados en un ciclo de búsqueda constante de estímulos superficiales. Volver a reconectar con nosotros y con lo que nos rodea para encontrar el equilibrio emocional es justo lo que he propuesto en mi nuevo libro Recupera tu mente, reconquista tu vida, donde invito a todos a recorrer un camino de aprendizaje para entender cómo funciona la dopamina, la hormona del placer, cómo nos afecta la búsqueda de recompensas inmediatas y cuál es nuestra percepción del dolor, del aburrimiento y del malestar en este contexto tan demandante. Ahora citemos una frase del libro, una mente que sabe reposar es una mente feliz. Pero, ¿qué señales indican que nuestra mente no sabe reposar? Una mente agitada, incapaz de encontrar momentos de tranquilidad, se encuentra leyendo y se da cuenta de que su atención divaga, incapaz de concentrarse en las palabras frente a ella. Se siente irritable, como si un enjambre de pensamientos revoloteara constantemente en su cabeza, impidiéndole disfrutar del momento presente. Esta mente inquieta es la misma que, durante una cena o una conversación, se encuentra físicamente presente pero mentalmente ausente, perdida en pensamientos sobre lo que vendrá después o en la necesidad de revisar su teléfono en busca de distracciones momentáneas. Es una mente inquieta, que se agita por nimiedades y se perturba ante el menor contratiempo, perdiendo fácilmente el control de sus emociones. Y es también una mente que, paradójicamente, cuando se encuentra en momentos de calma, como en la playa o en la montaña, experimenta ansiedad, sintiéndose incómoda ante la quietud y la serenidad, como si no supiera cómo habitar ese estado de reposo. Sabiendo esto que ya os he comentado, surge una pregunta que responderé a continuación. ¿Sería algo parecido a lo que sienten algunas personas cuando se ven incapaces de meditar porque dicen que eso les pone nerviosos? Pero antes de entrar en el mundo de la meditación, hay que bajar paulatinamente esa agitación, porque si uno va a toda velocidad por la vida y de golpe intenta entrar en paz, lo lógico es que se abran las compuertas de la presa de la mente y afloren los pensamientos, preocupaciones, quéhaceres o incluso las heridas que tenemos. Cuando evitas abordar tanto los asuntos importantes como los triviales en la vida, todos ellos emergen simultáneamente en cuanto la mente encuentra un momento de reposo, generando así una intensa ansiedad. Además, el constante ajetreo o el consumo de contenido irrelevante en redes sociales a menudo actúa como una vía de escape frente al aburrimiento, el estrés o aquello que nos resulta difícil de resolver. Esta respuesta refleja la necesidad de adormecerse emocionalmente para evitar enfrentarse a ciertas emociones o situaciones desafiantes. Ahora, existe un tema clave que nos puede dar mucha respuesta a por qué nuestra mente divaga en las necesidades de la vida. Ese tema clave es el dolor emocional, que también nos ayuda a que logremos conseguir ese equilibrio tras experimentar un exceso de placeres. Hablemos sobre el dolor y cómo nos ayudaría. Ninguno de nosotros desea experimentar dolor y mucho menos ver sufrir a nuestros seres queridos. Sin embargo, todos enfrentamos adversidades en la vida. Uno de los mayores triunfos en este viaje es aprender a manejar el dolor, el sufrimiento, el estrés y la frustración cuando se presentan, porque indudablemente lo harán. La vida es una constante lucha donde tarde o temprano nos encontramos con el dolor. No podemos vivir evitándolo constantemente. En cambio, debemos aprender a gestionarlo, afrontarlo y superarlo en lugar de intentar anestesiarlo o ignorarlo. La ansiedad puede considerarse como la fiebre del alma, del espíritu, de la mente. Su surgimiento suele ser una señal de que algo no está siendo gestionado adecuadamente o de que algo está creciendo desproporcionadamente dentro de nosotros. En ese instante, la solución más rápida y sencilla puede parecer anestesiarnos con una pastilla. Sin embargo, si optamos por ignorar las señales que nuestro corazón, mente o espíritu nos están enviando, es probable que la vida nos sorprenda con un susto inesperado en algún momento. Es crucial escuchar atentamente nuestras emociones y pensamientos, enfrentarlos con valentía y abordar las raíces de nuestra ansiedad en lugar de simplemente buscar un alivio temporal. Lo que intento transmitir es que pequeñas dosis de adversidad pueden equilibrar nuestra experiencia y darnos momentos de placer. Desde enfrentar los desafíos del camino de Santiago con su frío, calor, incomodidades y ampollas en los pies, hasta experimentar la emoción de esquiar en una pista difícil, con sus caídas y molestias, pero luego sentir la fluidez en el descenso. Incluso algo tan simple como esperar un poco antes de saciar la sed con un vaso de agua puede proporcionar una satisfacción más profunda. Estas experiencias nos recuerdan que el placer puede ser aún más gratificante cuando se obtiene después de superar pequeños obstáculos. En definitiva, se trata de no dar al cuerpo lo que quiere cada vez que lo pide para que no llegue un momento en el que se vuelva caprichoso y también intolerante ante cualquier malestar. En la sociedad actual nos enfrentamos a una crisis de atención cada vez más evidente. Muchas personas encuentran dificultades para concentrarse, empatizar, reflexionar, tomar decisiones y resolver problemas complejos. El cerebro parece inclinarse hacia lo fácil, lo superficial, lo que proporciona una rápida gratificación de dopamina. Esta tendencia refleja una falta de desarrollo de nuestra corteza prefrontal, la región cerebral responsable de llevar a cabo estos procesos cognitivos superiores. Es crucial que nuestra corteza prefrontal funcione de manera óptima para una serie de funciones mentales fundamentales. Por ejemplo, nos permite comprender el punto de vista de los demás, comunicarnos efectivamente y tomar decisiones informadas. Sin embargo, en la era de la gratificación instantánea y la constante estimulación digital, esta región cerebral a menudo se ve subdesarrollada o subutilizada. Por lo tanto, es esencial que como sociedad trabajemos para fortalecer y ejercitar nuestra corteza prefrontal. Esto puede implicar adoptar prácticas que promuevan la concentración, como la meditación y el mindfulness, así como reducir la exposición a estímulos distractivos como las redes sociales y los dispositivos electrónicos. Al hacerlo, podemos cultivar una mayor capacidad para enfrentar los desafíos cognitivos y emocionales de manera más efectiva en nuestra vida diaria. Como bien decía Ramón y Cajal, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. La clave ahí es ese si se lo propone. Por tanto, lo primero es identificar qué te está sucediendo. ¿Consigues concentrarte en el trabajo? ¿Conectas con la gente con tu entorno? ¿Entiendes a tu familia y te haces entender? Para potenciar la corteza prefrontal hay que saber lo que la bloquea. Es el caso de la soledad, el miedo y la neuroinflamación derivada de factores relacionados con la salud o con la falta de sueño. Pero también hay que citar las distracciones, la hiperconexión y la hiperestimulación. Es fundamental reducir las distracciones. Una recomendación que siempre he dado es quitar las notificaciones del teléfono. Una sociedad con muchas distracciones es una sociedad que piensa peor, se concentra peor y es menos eficiente. De hecho, se ha estudiado que la retirada o freno de muchas de esas distracciones permite recuperar las funciones positivas de la corteza prefrontal. Ahora te voy a regalar unas rutinas vitamínicas que te ayudarán a recuperar tu mente en este mundo frenético en el que vivimos. Esas rutinas son las siguientes. 1. Ordena las ideas y busca un sentido a la vida. 2. Di no a los impulsos primarios. 3. Abraza el dolor y consiente molestias o momentos de micro dolor. 4. Déjate llevar por el estado de flow o estado de flujo. 5. Muévete. Haz ejercicio. 6. Frena las distracciones constantes. 7. Permítete aburrirte, como algo aceptado y buscado. 8. Haz ejercicios de respiración. En un próximo video os hablaré sobre este estado de flow, que para muchos podría sonar como un tema nuevo, pero que en mis investigaciones he logrado encontrar la estrecha relación que existe entre este estado y la claridad de nuestra salud emocional y mental. Se preguntarán entonces, ¿de qué manera podrían ayudarnos estas rutinas vitamínicas a recuperar nuestra mente? Al hablar de la gestión del estrés y el cuidado de nuestra salud mental, es fundamental comenzar por ordenar nuestras ideas y prioridades. Esto implica identificar nuestros puntos débiles y aquello que nos genera mayor preocupación. Si bien puede ser abrumador abordar todas las facetas de la vida de una sola vez, podemos avanzar poco a poco. Este proceso de ordenamiento nos permite distinguir cuáles son nuestros factores de estrés, reconocer nuestras heridas emocionales e identificar los momentos, lugares o personas que nos proporcionan energía y bienestar. En este sentido, crear un esquema de personalidad se vuelve crucial. Nos ayuda a entender qué nos agota y qué nos revitaliza. Es importante reconocer que no estamos diseñados para vivir constantemente en un estado de alerta. Si persistimos en este modo, corremos el riesgo de someter a nuestro organismo a un estrés crónico que puede resultar perjudicial para nuestra salud. Además, es necesario concedernos el permiso para no hacer nada de vez en cuando. Permitirnos aburrirnos, contemplar, hacer preguntas y reflexionar son prácticas vitales para nuestro bienestar emocional. El aburrimiento, cuando se experimenta sin culpa y de manera limitada en el tiempo, nos brinda la oportunidad de desconectar del ajetreo diario y conectar con nosotros mismos en un nivel más profundo. Es importante preguntarnos regularmente cómo podemos recargarnos en nuestro día a día y qué acciones podemos tomar para reducir el estrés. Aunque pueda haber momentos en los que todo parezca contribuir al estrés, es fundamental establecer límites y encontrar formas de aliviar la presión. Una rutina vital para mantener nuestra salud mental es la práctica regular de ejercicio físico. La ciencia ha demostrado que el ejercicio no sólo es un excelente antidepresivo, sino también una poderosa herramienta para prevenir enfermedades físicas y mentales. incorporar actividad física a nuestra rutina diaria no sólo fortalece nuestro cuerpo, sino que también nutre nuestra mente y nuestra alma, ayudándonos a enfrentar los desafíos de la vida con mayor resiliencia y vitalidad. Nadie ha hecho ningún descubrimiento importante, ni científico, ni de ninguna disciplina en una vida frenética. Así que recordemos siempre que debemos aburrirnos y darnos tiempo para divagar y para que los pensamientos fluyan. permitámonos recuperar nuestra mente y reconquistar nuestras vidas. Gracias por ver el video.